Aquello que el pueblo siente es bueno que se difunda Esa simpleza que abunda en el quehacer de mi gente Si hablamos de cordillera, de animales, de tropeadas Y de mil cosas camperas que tiene mi paisanada Ahí va llegando Don Juan que va a prender el fogón Con leños de tiempos idos de la gaucha tradición Con leños de tiempos idos de la gaucha tradición ¿Qué tal amigos? Gracias a Dios nuevamente presentes con un programa más de tiempos idos La verdad que nos sentimos muy acompañados por ustedes Quienes cada día que podemos emitir un programa Un nuevo programa de tiempos idos Donde contamos una nueva historia, una nueva forma de vida Donde tratamos de mostrarles el paisaje de nuestra Patagonia De nuestro país O donde por allí nos encuentra el camino La verdad es que estamos eternamente agradecidos Por estas cosas lindas que ustedes Luego de recibir el programa en su casa Nos transmiten a través de los mensajes Del encuentro en el campo de Gineteada En la huella, en el camino La verdad que tiempos idos Nos hace conseguir El disfrute verdaderamente De tantas amistades El regalo que nos da la vida De poder estar con la presencia De las humildes imágenes Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo En un emprendimiento totalmente familiar Y que realmente por allí van a encontrar Algunas imperfecciones, algunos detalles Pero como usted siempre nos tiene esa paciencia Sabiendo, claro, que esto Tratamos de hacerlo con mucho amor Con mucho respeto Hoy queremos llegar nuevamente Con otro programa de Tiempos Idos Donde trataremos de traer las imágenes En esta oportunidad Desde Plotier Desde una ciudad vecina De la ciudad capitalina de Neuquén Donde Rubén Muñoz Es el propietario de una tropilla de petizos Que se llama Los Plagas Y que hace un tiempo a la fecha Ha comenzado a andar Y recorrer distintos campos De jineteadas Distintas fiestas populares Para llegar con este espectáculo Hacia los niños Hacia los más pequeños Que la idea justamente es La de brindar Una posibilidad Que estos chicos puedan montar Ya acorde a su tamaño Acorde a su físico Un petizo Un reservado de esta tropilla Nosotros queremos mostrárselos Ojalá les guste Vamos a invitarlos a vivir Esta primera parte de este programa Y luego Si Dios quiere La Virgen y el mate Nos encontramos dentro de un ratito Acompáñenos Tiempos Idos Y gracias Por dejarnos llegar A vuestros hogares Y llegamos a protier A la sección chacras Donde nos encontramos Con un puñado de amigos Los que reunidos En charla larga y tendida Compartiendo algo fresco Mientras el calor de las brasas Iban asando lo que luego sería El almuerzo para compartir juntos Lugar donde además Encontramos lo que luego Vamos a mostrarles En este programa Los caballos petizos De la tropilla Los plagas De Rubén Muñoz Día espléndido Regalado por el Tatita Dios Nos invitaba además A compartir una picada Y eso sí Siempre atentos Al trabajo del asador Que pobre Le tocó sufrir Manteniendo las brasas Para que esa carne Pueda salir luego A pedir de boca Y algunos Aprovechando la sombra del lugar Acompañan con la mirada atenta El trabajo lento Pero seguro del asador Los más pequeños Acortaban la mañana Con un pedazo de pan Y jugando En la casita del árbol Y otros No tan pequeños Acortaban la mañana Con el correr De la bota de vino Y gracias Y gracias por el convite paisano Así En familia Y bajo los tamariscos Fue pasando la mañana Donde También el amor Estaba presente Entre el paisanaje Aquello que el pueblo siente Es bueno Y al fin Al fin llegó el asado En colaboración De los amigos De la casa Fueron organizando La cortada De esa exquisita carne Para luego Servirla en la mesa Y nos arrimamos También para disfrutar De todo lo que ese día Se llevó para compartir Con amigos Los que viajaron Especialmente Desde Zapala Desde Cutralcópico Unleufú Neuquén Y otros lugares De nuestra querida provincia Del Neuquén Uno a uno Fueron pasando Y ahora sí En la casita del árbol Llegó el choripán Y la bebida Tan esperada Por los más pequeños Y a no quedarse Con las ganas Que hay bastante todavía Antes De claro De reposar Y hacer la sobremesa Para contar Las últimas historias De esta mañana Querida gente Nuevamente Y gracias a Dios Seguimos transitando La huella En este caso Llegando a los pagos De Plotier Con este programa Con este fogón El que queremos Mostrarle cada fin de semana Como hemos comenzado Ya con este ciclo De tiempos idos Hoy Hemos llegado A la casa De Rubén Muñoz Quien Es el tropillero De esta Tropilla De petizos Que seguramente Ustedes están mirando De fondo La cual Se llama Los plagas Rubén Muñoz Buenas tardes Gracias por recibirnos Un placer Poder compartir contigo Esta tarde Buenas tardes ¿Cómo le va? El gusto Digamos Es mío Digamos Que usted Tenga la delicadeza Digamos De venir a Compartir con nosotros Lo que uno hace Digamos Todos los días Digamos El andar con los petizos El llegar a nos clientear Y bueno Desde ya Muy agradecido Digamos Que usted tenga Esa delicadeza De estar acá La verdad que Hemos encontrado A varios amigos Bueno Nos encontramos Con este momento Donde se han reunido Hoy seguramente Vamos a tener Alguna actividad Donde van a estar Los chicos También Montando los petizos ¿Qué vamos a hacer Dentro de un rato? Y si Juan La idea es Bueno Es digamos Compartir Digamos El día de la tradición En familia Digamos Con amigos Digamos Bueno Van a montar Los más pequeños Digamos Las ovejas Capón Y después los petizos Se ha tratado De hacer algo Medio selectivo Para presentar Un espectáculo Digamos Bueno Darle la posibilidad A todos los chiquitos Que están haciendo Su primera experiencia Arriba de un petizo Que bueno Que lo muestren Lo que hacen En la gineteada Nada más que hoy Lo tocó Estar a la local En la casa Los primeros pasos Te voy a invitar Que vengas un poco más Así vamos a hacer Más foco con la cámara Los primeros pasos Que hace un tropillero Al momento de buscar La inclinación Por los petizos ¿Cómo surge Esta idea? ¿Cómo surge Este sueño Que hoy Bueno Se compone De cuantos Reservados Más o menos La tropilla Los plagas? Mire Juan Esto Nace Cuando empezaron Mis hijos El mayor Que tiene 23 años Andrés Muñoz Apodo Cortafierro Él empezó Siempre con los caballos La idea mía Fue siempre Que él Tenga Un petizo Y bueno Después nació Mi otra hija Después mi otro hijo Más Tuve tres chicos Y bueno Siempre tratando De cultivar La esencia De lo que es El caballo ¿No es cierto? Y bueno Un caballo De acuerdo A la altura De cada De cada chico Y bueno De a poco Fueron Digamos Ellos Aprendiendo A el mayor Digamos Andrés Lo que Montar un petizo Después de ahí Nace la idea Digamos Las yeguas Fueron Dando cría Potrillo Y se fueron Reproduciendo Y bueno A su vez Digamos Se fueron Creciendo Y bueno Ya se dio la posibilidad De salir alguna Gineteada Y bueno Y digamos Yo como esto Digo Por ahí no sirve Digamos Que el caballo Sea tan mal O algo Si no siempre Que sea Digamos Que brinde Un espectáculo ¿No es cierto? Para la criatura Para que se sienta bien ¿No es cierto? No se estropee Porque El lunes Tienen que ir Los días lunes Tienen que ir al colegio Y de que sirve Tener un caballo malo Digamos Si lo que uno trata Es digamos De cultivar esto Este semillero De los jinetes ¿No es cierto? Así que Digamos Y el nombre de los plagas Bueno Porque uno de acá Lo convive Digamos En las chacras Y digamos Salió el nombre Esto porque bueno Se escapaba una yegua Y a las higas Salían los otros Y parecía una plaga Porque llegaban a una chacra Y dejaban el desastre Así que bueno Fue digamos De ahí que salió El nombre de los plagas Y bueno Y de ahí Bueno Se han dado Distintos Lugares Donde hemos podido llegar Huinganco Chosmalal Allá de Manzano Amargo La Pampa Zapala Distintos lugares Digamos Haciendo digamos Lo que uno Lo que uno demuestra Una escuela móvil Digamos Yo le llamo Una escuela móvil De jinetes ¿No es cierto? Porque bueno Son los primeros pasos Que todo niño da Digamos En esto de la jineteada Y bueno Que se yo Agradecer digamos Por su medio Juan Digamos A cada organización Que tiene la delicadeza Digamos De tener en cuenta Digamos Este espectáculo De monta de peticio Porque es un espectáculo Digamos Si bien Nuevo acá en la zona Hay seguramente Más trospilleros acá Pero bueno El hecho de que uno Esté en la actualidad Digamos Saliendo Brindando un espectáculo Y que la gente Quede conforme Y le gusta Eso es muy lindo Es muy lindo para mí Yo no vivo De los caballos Pero es algo muy distinto Vivo para los caballos Y uno no sale A hacer plata En la jineteada Sale a hacer amistades Compartir esto Y bueno Como se ve hoy El día de hoy Acá en la chacra Si bien esta chacra No es mía Es de un amigo Que me deja Teniendo los caballos Que le agradezco Desde allá Por su medio Juan Alberto García Alias El Charly Un amigazo De toda la vida Que nos deja Poder tener esto ¿No es cierto? Que digamos Que la escuela móvil De jinete Que uno sale Para todos lados Y bueno Esperar que el día de mañana Digamos Cumplan Digamos Distintos niños Que están montando El sueño De poder llegar a Jesús María Y que mi material Sirva para eso Desde allá Sería una gran satisfacción Juan Rubén En distintas fiestas Tradicionales En distintas jineteadas El comienzo Por allí De los chicos Siempre fue con las ovejas ¿No? Por lo menos Para esta zona Se carecía Seguramente Quien más Quien menos En el campo Tiene un petizo Pero se carecía Tal vez De algún tropillero Que juntara Una X cantidad De reservado Y que hoy Le dé La posibilidad A los más pequeños De estar Justamente Sobre el lomo De un caballo Y esto ha sido Novedad En las fiestas Y ha sido Novedad También para los padres Se entusiasman Muchísimo Al ver un caballo Atado al palo ¿Cambia? ¿Hay diferencia Con el tema De la atadura Del cordero? Y si Juan Digamos Montar un petizo El chico que ya Va con la escuela De montar un petizo El día de mañana Va a ser un gran jinete Porque montando un petizo Ya le conoce Todos los tiros A un caballo Es algo muy lindo Ver que hay chiquitos Que se han criado En el campo O tienen la posibilidad De estar Fin de semana Montando alguna oveja Un capón Un ternero Lo que sea Y llegar Y llegar a montar Un petizo Ya se da cuenta Digamos Que va Esto Juan Yo digo Que es como Una escuela ¿No cierto? Le sirve muchísimo Al chico Al niño Que está aprendiendo Del tema De montar un petizo Y bueno Si tienen la conducta Y hacen las cosas bien Pueden llegar A ese grande jinete ¿No cierto Juan? Como Por ahí Vemos El tamaño Es algo importante ¿No? Vemos Realmente Que tienen Casi todos Un mismo porte Pero como Seleccionan Ustedes Este El carácter De este caballo Porque bueno Ninguno de estos Es caballo de andar Todos son caballos arisco Son caballos reservados Juan Digamos Reservados Porque bueno Algunos de los caballos Que yo tengo Digamos Han sido manso Y bueno Se han echado a perder Se ha puesto mañero Así que me los he comprado Otro que he salido De acá De la propiedad mía Digamos De las treguas mías Y digamos El espectáculo Que se brinda Digamos De acuerdo a la altura Del niño Y la experiencia ¿No cierto? Uno Yo le pregunto A todos los padres Digamos Si el chico ha montado O no ha montado Para saber De acuerdo a la experiencia Del niño Es el caballo Que uno le va a atar ¿No cierto? Porque en este caso Uno va con un espectáculo Que ya va apagado ¿No cierto? Pero lo único que quiere Lo uno Lo que quiere Digamos Que brindar un espectáculo Porque no me sirve Digamos Que un caballo Lo voltee En el chico En el palo Porque se me logra Un espectáculo Entonces lo que uno trata Es digamos Brindar Que las dos partes Hagan un lindo espectáculo Tanto el jinete niño Como el reservado ¿No cierto? Y bueno Se dan las cosas Se dan lindos espectáculos Y bueno Yo contento ¿No cierto? Porque bueno Se ve que hay chiquitos Que les gusta Y que apoyan Los padres de Estado Digamos Porque bueno Con tanta tecnología Con tanta innovación Que hoy estamos viviendo Ver digamos Que un niño De corta edad Esté montando un petizo Es algo muy lindo Para un padre ¿No cierto? Y bueno Apoyar la cultura Y la tradición Que es lo que Nos gusta a nosotros ¿No cierto? Rubén Siguiendo con la charla Con respecto al tema De los petizos Hemos visto Que hay hasta Algunos Espectáculos Que les ha tocado En algunas Jineteadas Donde hay unos Bebés Que recién Han empezado A caminar Y ya les ha buscado Un petizo Para que suban En esto No hay límite De tiempo La idea Es que el chico Se divierta Que la familia Participe Y que la gente De los que estamos Del otro lado Del alambre También veamos ¿No cierto? Esto como Como un entretenimiento Correcto Juanes Así digamos No pasa digamos Por querer digamos Que el niño Cobre un premio Sino Siempre y cuando Generar digamos Que el chico Venza el miedo Porque lograr Que un niño De corta edad Tenga la iniciativa De Y vencer el miedo De montar Un caballito A la altura de él Digamos Que sea de su tamaño Es algo muy importante Y digamos Y si se ve Digamos que por ahí Hay padres Niños que les gusta Digamos Entonces Uno lo acompaña Lo sube Digamos Y bueno No lo va a alargar Tampoco Porque digamos Que lograr Digamos Que un niño Venza el miedo Y esté arriba De un petiso Un poni Es algo muy lindo Y bueno Si Se dan las cosas Digamos Con los chicos Digamos Y esto Una buena Iniciativa Digamos De la jineteada Que convoquen A los petisos Porque bueno Si nos va mal Nos va a ir mal A todos Pero bueno Por lo menos Compartimos Un fin de semana Distinto Digamos Con los chicos Digamos Mostrando lo que ellos Les gustan ¿No cierto? Y lo que uno Puede brindarnos ¿Cierto? ¿Cómo Se le genera El trabajo Al apadrinador? Yo acá Bueno Hemos visto Por ahí Cuando les toca sacar Posiblemente Parte de la audiencia Tal vez no tenga idea Pero bueno El apadrinador El que le toca sacar En ese momento Después de que ha cumplido La faena El jinete Y en este caso El chico ¿Se le complica ¿Se le complica Con el petiso? ¿Usan algún arnés? ¿O cómo Trabajan en este caso? Yo en este caso Digamos Cuando yo pregunto A los niños Digamos Pregunto a los niños Digamos Qué experiencia Tienen Digamos Y a su vez Digamos El caballo Que uno le va a atar ¿No es cierto? Si va Si va a corcovear Si se va a disparar Porque digamos Es algún trabajo Muy importante Digamos El tema Lo que usted dice El tema del apadrinador A mí Me interesa Y me gusta Digamos Que los más chiquititos Digamos Al ser tan chico Digamos Por ahí El apadrinador Que en un caballo Digamos Es más grande Que el pony Por ahí Corre el riesgo De que Al ser tan chico En la corrida Lo puede llegar a apialar Y poder llegar a caer ¿No es cierto? El apadrinador Caer el niño Y generar un accidente ¿No es cierto? Así que Los más chiquitos Digamos Se tratan de apadrinar De a pie ¿No es cierto? Y después Los más grandes Uno los ve Pero si en realidad Tendría que tener Un arnés Que no lo tengo Pero bueno De a poco Hace poco Que estoy jugando con esto De a poco Que se yo Todo digamos Suma Y armar algo Así también Uno no está en condiciones De poder armar algo así Pero bueno Ya se van a dar las cosas Para poder obtener el arnés Y bueno Que me da también Una mayor seguridad Para los chiquitos Pero bueno Hasta aquí Que lamentar ningún accidente Y bueno Salió todo bien Ya va a salir algún soguero Seguramente Que nos va a buscar la vuelta Como para darse maña Y hacer algún arnés Para tener también Dentro de la tropilla Para los más pequeños Al momento de tener Esta cantidad de caballos El alimento Que se necesita En el tratamiento ¿Es idéntico A un caballo grande? ¿Se disminuye? ¿El tema de las vacunas? ¿El tema de las Para transportarlos? Bueno ¿Es exactamente lo mismo? Es lo mismo Cuando digamos El tema de tratamiento Veterinario Los caballos Se desparasitan Digamos Cada cambio de temporada El alimento Y bueno Ahora digamos Se están soltando Digamos Porque ha comenzado A salir Pasto verde Nuevo ¿No es cierto? Pero bueno En el invierno Se mantiene encerrado A lo que es pasto Maíz Maíz entero Que se lo deja remojar Un día para otro Y avena ¿No es cierto? Y bueno Y el tema de los papeles Lo mismo Lo mismo La misma documentación Que saca para un caballo grande Es para un pony ¿No es cierto? Y bueno Se piden los mismos requisitos En los controles camineros Hoy Bueno Vamos a encontrarnos Con un par de chicos Que han sido convocados Con los papás Que han venido A compartir este día Ya anticipado De la tradición Donde vamos a disfrutar Donde hasta el Tata Dios Nos regaló un día Después de De toda la lluvia Que ha estado en la provincia Y en las provincias vecinas Prácticamente un día de sol ¿Qué es lo que más o menos Vamos a hacer? Mientras por allí Reclama seguramente El padrillo El cojudo de la tropilla Que lo tenemos En el palenque Vamos a arrancar Juan Digamos Para ir entreteniéndonos Que los niños Los más chiquitos Vayan montando Digamos Las ovejas Capones Y bueno Después arrancamos Con la monta de los petisos Y bueno Si fueron chicos seleccionados Porque bueno Queremos también Brindar un espectáculo Y para que ellos Los chicos que andan montando Digamos Que les quedo también Cerca para poder venir para acá O muestren Lo que ellos hacen En la gimnasia Y lo vamos A estar mostrando acá En la chacra Rubén Te vuelvo a agradecer Por esta invitación Por estar predispuesto Justamente A mostrarle a la audiencia Lo que hacen ustedes Los tropilleros En este caso Con una tropilla de petisos Los tropillas de los plagas Vamos a seguir Conversando En el transcurso De la tarde Vamos a irle Mostrando las imágenes A la gente Pero Por sobre todas las cosas Bueno Pedirte las bendiciones Para todo tu trabajo Tu familia Y que ojalá Con esto también Se conozcan Y el resto De las organizaciones De festivales Tengan presente esto Que es un lindo espectáculo Para la familia Y sigan creciendo En juntar amigos Y en encontrar Gente conocida En cada campo De Gineteada La verdad que si Juan Yo en modo especial Le agradezco Digamos Por tener Esa delicadeza De venir Digamos A que la gente Sepa Lo que uno hace acá Y poder Brindarlo Digamos A través De las cámaras ¿No es cierto? Para mí Es un orgullo Que usted esté aquí Juan Y usted es una persona Que tiene una Muy buena audiencia Por la radio Y bueno Y con este programa Desearle las bendiciones Que Dios los bendiga Y que bueno Que esto siga para adelante Ojalá que así sea Tiempos idos En este caso Desde Plotier Luego de haber Churrasqueado Con los amigos Que le agradecemos Por supuesto Esta delicadeza Que han tenido Con nosotros Vamos a invitarlos Para que ya nos aprontemos Nos acomodemos Y vamos a ser expectantes De lo que vamos a vivir En esta tarde Acá En Plotier En esta chacra Con la tropilla Los plagas Gracias Rubén Bueno Juan Muchísimas gracias Bueno esperamos Que salga todo bien Si usted quiere Y que sea para bendición Todo esto Almorzados Y ya en el corral De las ovejas Todo se fue Armando Todo se fue armando Para que los más chiquitos Tuvieran la experiencia De sus primeras montas Y en este caso Hoy Ni el carnero Se quedó sin trabajar Y todos Se les acomodó Para que se divirtieran Un poquito En esta monta De ovejas Ahí va llegando Don Juan Y vale Cualquier forma De jinetear A estos capones Lo importante Claro está Es como Nos muestra En este caso Esta pequeña La de no caerse Y quedar Sobre el lomo De esta oveja Para una criolla Y landera Sale a tijera Un vellón Y un tiempo De parición Atenta A la mirada De los padres Quienes veían Con asombro Y admiración Como sus hijos Dentro del corral Ante El atento Cuidado Claro De los dueños De casa Seguían en su afán Por la buena Jineteada Y regalarse Una linda sonrisa Aquello que el pueblo siente Es bueno Que se difunda Esa simpleza Que abunda En el que hacer De mi gente Si hablamos De cordillera De animales De tropeadas Y de mil cosas Camperas Que tiene Mi paisanada Ahí va a llegar Finalizada La jineteada De Capones El corral De los reservados Nos invitaron A buscar Otro escenario Para acomodarnos Bajo la sombra De la chacra Y buscar Un lugar Y ver Esta topada De petizos Que uno Que uno A uno Se fueron Embosalando Atando En la improvisada Maroma Y quedaron listos Para buscarles El jinete ideal Para este día Donde con pocos Es rico Y al compartir Los que Iban a trabajar Como apadrinadores O dentro Del campo De la jineteada También se fueron Acomodando Para la tarea Y ya Sobre el medio Del corral El padrillo En el palenque Atento Miraba Como los chicos Con mucha ansiedad Se iban preparando Para esta tarde Pialando Enlazando Y los petizos Que se salían De la vaina Aquello Que el pueblo Siente Es bueno Que se difunda Esa simpleza Que abunda En el que hacer De mi gente Todo listo Y ahora sí Los últimos detalles Del tropillero Designando los caballos Para que los jinetes Del futuro Hoy tengan Su buena topada Esta fue La primer parte De este programa De estos tiempos idos Hoy Acompañados Por mucha gente Que viajó Especialmente Para estar En esta chacra Aquí en Plotier Como les contábamos Al principio Y de esta manera Vivir una jornada En amistad En posibilidad De compartir Un asado La charla Y la costumbre Y el amor Por nuestras cosas Patria Y ojalá Les haya gustado Esta primer parte Nosotros vamos A invitarlos Mientras le cambiamos El agua Mientras acomodamos El mate Para vivir Una pequeña pausa Publicitaria Un pequeño corte Y ya volvemos Para que sigamos Disfrutando Ahora sí La segunda parte De tiempos idos Aquello que el pueblo siente Es bueno que se difunda Esa simpleza que abunda En el quehacer de mi gente Si hablamos de cordillera De animales De tropeadas Y de mil cosas camperas Que tiene mi paisanada Ahí va llegando Don Juan Que va a prender el fogón Con leños de tiempos idos De la gaucha tradición Con leños de tiempos idos De la gaucha tradición De las brotas que se viva el fogón Y de poca